¿Cómo te llamas? Cuando empiezas a competir y por ejemplo que empiezas a perder, dices, ¿qué tienen las demás que no tenga yo? Entonces digo, bueno, tal vez ellas hacen el entrenamiento completo, tal vez ellas nunca faltan, tal vez comen mejor, entonces empecé a hacer todo lo que estaba en mis manos y pues la verdad los resultados se fueron dando. Y ya para la clasificación la verdad me fue muy bien, bueno, yo soy peso ligero pero estoy compitiendo en el peso abierto, pero igual eso no fue obstáculo y pues bueno, clasificé en tercer lugar ya con chicas la verdad muy fuertes. Entonces me da mucha confianza, igual que estamos haciendo bien en el entrenamiento y pues mejorando cada día. El remo la verdad es una competencia muy padre porque pues vas contra ti mismo, aunque estés alineado con otros países o otros competidores, este, bueno, es donde tienes que ir haciendo tu carrera. Es lo que entrenamos siempre para ver a qué ritmo vas a ir, este, llevamos como un aparatito que se llama bojímetro donde vas viendo el parcial, este, donde vas viendo si tu bote va más lento o va más rápido y pues ya más o menos vas organizándote porque igual si sales muy rápido, pues te truenas y no llegas o si sales pues muy lento te quedas atrás, entonces pues vas compitiendo contra tu mente la verdad. Me parece divertido también la alineación ver las caras de nervios de las demás, eso me parece muy divertido, o sea porque igual nosotros también estamos nerviosos, pero dices no, esto es lo que nos gusta hacer y pues en realidad nos estamos divirtiendo con el compromiso claro de que tenemos que dar un buen resultado, pero al final es lo que nos gusta hacer. Este, bueno, espero, pues la verdad hacer un papel, muy buen papel, hemos trabajado durísimo y pues la verdad agarrar mucha más experiencia para los próximos romper también. Este, bueno, los invito a seguir mi camino al río 2016 por Rotimex.